Los éxitos, quitarlos, vamos, vamos a que el grupo de la ciudad se dice En el centro de la ciudad se dice que el grupo de la ciudad se dice En el centro de la ciudad se dice que el grupo de la ciudad se dice En el centro de la ciudad se dice que el grupo de la ciudad se dice En el centro de la ciudad se dice que el grupo de la ciudad se dice En el centro de la ciudad se dice que el grupo de la ciudad se dice que el grupo de la ciudad se dice ¡Gracias! ¡Gracias!